Y llegó lo que esperaba La Internacional Caridia Andalba ¿Quién, quién es esa mujer Que suele aparecer Detrás de la ventana ¿Quién me suele sonreír Cuando la veo ir Feliz cada mañana ¿Quién, quién es esa mujer Que cada anochecer Me envía un dulce amor ¿Quién me debe ser? ¿Quién me está robando amor Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién, quién es esa mujer De la que nada sé Y tanto me fascina ¿Quién me tiene sin querer Cortado hasta la piel Y el sueño Y el sueño me domina ¿Quién, quién es esa mujer Que se suele esconder Con tu amor ¿Quién puede ser? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? Así Con un sabor diferente ¿Quién será ella? ¡Dalba!